Ahora tenemos con nosotros al doctor Francisco, bueno que muy amablemente se hace un rato de su tiempo para hablarnos de prevención. En este caso, y por ser la primera columna por lo menos que hace conmigo, él mismo se va a presentar, obviamente, y además nos va a hablar, como bien dice el socro de la prevención de cáncer de colon. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días y muchísimas gracias por volver a este local que tanta historia tenemos. Bueno, doctor, muy importante esto que planteamos hoy. Bueno, cuéntanos un poquito de usted, resumido, y por qué presentamos en principio esto de la prevención de cáncer de colon. Hubo una campaña muy importante de la que también usted participó. Sí, exactamente. Es un trabajo que desde diciembre de 1994 lo vengo realizando una vez por año, pero hace 20 años, 22 años, lo empecé a hacer una semana, tratando de instalar en toda la comunidad de que en el mes de septiembre, en la semana del jubilado, bueno, tengamos ese espacio para poder llegar a toda esa gente que especialmente son los más vulnerables con este tipo de patologías, tratándose el cáncer de colon y recto, el primer cáncer en el aparato digestivo. Bueno, todos me conocen, soy especializado en geriatría, gerontología, me dedico a la medicina natural. Bueno, hoy en día estoy también matriculado en el Colegio Médico de Perú, ¿sí? Entonces estoy trabajando afuera también. Y como decía en diciembre del 94, por una población saludable tratamos de hacer medicina preventiva. Excelente, excelente. Bueno, hablábamos cuando nos vimos en la campaña de que lamentablemente en los últimos años ha crecido el número de la población que padece lamentablemente cáncer de colon, ¿no es cierto? Bueno, ¿eso nos puede explicar a qué se debe y cómo se puede prevenir? Claro. Hay que, últimamente, la ciencia médica ya conoce bien a intimidad el desarrollo normal de la enfermedad. Entonces podemos ver en qué estado se encuentra un determinado paciente. Lo que nos importa es que la población tome interés y se dedique, cuando tiene algún síntoma específico, inmediatamente consultar. La mejor prevención es anticiparse a la aparición de síntomas y, fundamentalmente, que ya no esté instalada la enfermedad. Claro, claro. Una vez que uno empieza con alguna duda y se hace algún chequeo o algún estudio, ¿tiene que realizar algún tipo de tratamiento? Es que justamente lo que queremos es no hacer tratamientos, queremos prevenir, porque tenemos un lema, ¿no? El cáncer va a estar curado si el pólipo se ha diagnosticado. Ok. Ese es nuestro objetivo. Ok. Entonces vamos a tener una población saludable, vamos a encontrar el pólipo, que es benigno generalmente, y logramos cortar el proceso de la enfermedad. Ok. ¿Y cómo sería eso sin tratamiento? Este, primero hay que empezar a hacer el diagnóstico. Tenemos que, con este tipo de campañas, queremos llegar a la población para que tome conciencia en qué nivel de riesgo se encuentra cada uno. Claro. Últimamente, como lo estás anotando, han aparecido mucha cantidad de cánceres. Es vertiginosa la cantidad de procesos neoplásicos en gente joven, especialmente. Y, bueno, para eso vamos a invocarles y les vamos a presentar algunos temas que hemos, en mi trayectoria profesional, he podido encontrar y por el cual empezamos a hacer esta campaña. Bueno, ustedes van a ver unos conceptos erróneos que hay en la comunidad, que se trata siempre de que, oh, tuve una pérdida de sangre. Ah, debe ser simplemente un hemorroides. Claro. Entonces, pasa un mes, pasa un año, pasan dos años y la enfermedad tal vez se ha presentado o te avisó momentáneamente en su oportunidad y no le diste la importancia necesaria para hacer el estudio correspondiente. Bueno, entonces, también se habla de los pólipos y dicen, es un pólipo, puede ser un pólipo y a veces le hacen el diagnóstico del pólipo y dejan de hacerse. Por eso, hoy en día los colegas directamente encuentran un pólipo en el intestino, directamente extraen, hacen la estirpación del pólipo. Ok. ¿Cómo lo detectamos? ¿Lo detectamos mediante qué tipo de estudio? Sí, se hace la colonoscopía, la fibrocolonoscopía. Hoy en día, todos los colegas, ante distintos síntomas y presunción de diagnóstica, empezamos a hacer los estudios que corresponden. Entre ellos, entre ellos, está la fibrocolonoscopía. Pero los estudios no son directamente, digamos, pueden dar falsos positivos. Muchas personas, pues, otro problemita que tenemos, se hacen un análisis, un test de materia fecal y les sale positivo. A veces son falsos positivos. Claro. A veces no es el problema que esté con un proceso neoplásico. El falso positivo es, por ejemplo, cuando la gente no hace la dieta adecuada antes de hacerse el análisis porque el consumo de verduras por la molécula M, que se llama la hemoglobina, una particularidad que tiene con el hierro las plantas, confunde cuando se hace el estudio como si tuviera sangre en materia fecal. Claro. Entonces, muchos se desesperan, ¿no es cierto? Eso es un problema. Y el otro de los problemas serios es, tenemos fobia por el cáncer. La población, cuando se habla de cáncer, se asusta. Claro, y sí. Entonces, no hay que asustarnos. Hoy en día, como les decía, se conoce tan bien el proceso natural de las enfermedades que no hay que asustarnos porque en algún proceso podemos detenerlo y podemos hacer el tratamiento que corresponde. Ok, bueno. Pero nosotros no queremos llegar al tratamiento, queremos llegar antes. Queremos llegar antes del tratamiento, exactamente. Así es. Y además, que la gente deje de tenerle miedo a la colonoscopía. Ok. Es un estudio. ¿La colonoscopía se hace a partir de qué edad? O se puede hacer en cualquier edad. Generalmente, desde el año 94, más o menos, siempre decíamos después de los 40 años. Claro. Pero últimamente estamos viendo que antes de los 40 años ya se está indicando. Y de igual manera, ¿para los hombres que para las mujeres? Sí, sí. Esa es la colonoscopía, no hay ninguna diferencia. Ok, perfecto. No hay ninguna diferencia. Bueno, patologías que sangran, dice su imagen que estoy leyendo desde aquí. Bueno, cuéntanos un poquito sobre eso. Claro. Dentro de todas las cosas y dentro de todos los temores que tenemos al hablar o presumir el diagnóstico de cáncer en el intestino grueso, tenemos que decirles que hay muchas patologías, muchas enfermedades que producen sangrado. Tienen una hemorragia. Para eso está el diagnóstico clínico, la pericia del médico para poder hacer un examen clínico adecuado. Y muchas veces te va a dar la presunción aproximada de qué realmente está pasando. Las hemorroides sí, sangran. Por eso que normalmente la gente cuando tienen un sangrado dice, sí, debe ser simplemente una hemorroide. Claro. Pero no hay que confiarnos en esto. No hay que confiarnos que sea una hemorroide. Hay fístulas, hay fisuras, prolapsos, descensos, la mucosa. Bueno, hay un montón de esas formas distintas del deterioro del intestino por distintos factores. También empiezan las neoplasias, por supuesto, van a sangrar. Y también los cuerpos extraños, sí. Eso es lo que va a sangrar y entonces el médico al cual usted acuda va a poder hacerle el diagnóstico o la indicación adecuada para derivarlo a un especialista, a un proctólogo, gastroenterólogo o directamente a un cirujano. Perfecto, perfecto. Bien. Antes se decía, hay que hacer exámenes a todo el mundo para poder ver quiénes pueden tener un proceso neoplásico. Pero se ha visto y se ha comparado en el mundo, porque esto ya venimos estudiando de hace mucho. Yo aún ya estando en el pregrado, antes de recibirme, se estudiaba esto y había pueblos que hacían lo que se llama un screening, un estudio detallado. Pero resulta que era carísimo. Solamente algunos pueblos, ciudades europeas lo podían hacer porque tenían las condiciones económicas. Se pasó a un tamizaje. Bueno, encontrar en los hospitales, en los centros de detección y todo eso para poder encontrarlo también resultó muy caro. Lo que ha resultado, bueno, antes de esto, ustedes saben que en Japón es la cuna de la paratología de las endoscopías. Ellos son los que inventaron, diseñaron los endoscopios. ¿Por qué? Porque su población sufría de cáncer de estómago. Y entonces, en un momento, el gobierno japonés determinó llevar a las plazas un camión donde la gente que se sentía en condiciones, pasaba por el camión, entraba y le hacían la endoscopía en el camión, en la plaza. Claro. Bueno, eso es un tipo de tamizaje, ¿cierto? Bueno, haciendo todo eso, también resulta caro y resultó de todo lo que se hizo, lo más económico hacen las campañas. Las campañas son económicas, se alerta a la población qué es lo que está pasando, de qué se trata y cómo se puede tratar. Entonces, cuando está incentivado la persona y un poco alertado de lo que le puede pasar, va a tener el tiempo y la necesidad de querer hacerse algún estudio que corresponde. Y la conciencia, ¿no? Yo creo que las campañas también sirven para concientizar sobre los métodos de prevención o hacerse los chequeos, hacerse los controles que corresponden. Ya que estás hablando de esto de tomar conciencia, Ustedes, bueno, lo habrás conocido, pero a Tita Merelo, una actriz argentina, siempre decía cuando terminaba su programa, ¿dónde estaba? ¿dónde se encontraba? ¡Haga, ser papá Nicolau! Claro. Todo el mundo sigue. Y hoy en día vemos que ya quedó en la conciencia de las personas, especialmente las mujeres, para hacerse papá Nicolau. Ya cuando no se hacen un año, dos años o tres años, ya están un poquito alertados. Claro, exactamente. Por eso que hay una gran cantidad de diagnósticos precoces de lesiones y problemas en el aparato genital femenino. Claro, la importancia que tiene eso, ¿no? La conciencia que podemos tener todos como sociedad. Bueno, eso es importante. Entre estas cosas, lo que se tiene que hacer en las campañas es fundamentalmente motivar a las personas. Pero hay algo muy importante que en este año ya se ha empezado a diseminar un conocimiento que es la interocepción y la propriocepción. O sea que a los cinco sentidos, el gusto, el olfato, la vista, el tacto, hay que agregarle propriocepción y interocepción. Es eso que dice, cuando uno dice, creo que tengo mal el hígado, creo que tengo mal. Entonces, hágale caso a su instinto. Eso es una cosa que se ha demostrado que es, tiene una, no una exactitud del 100%, pero una aproximación. Claro. Esto te digo porque coincide con las experiencias que tuve. Mucha gente, para mí una satisfacción fue después de estas campañas que hacían en todos estos años, que alguien llamara y dijera, gracias doctor, me hice el estudio y me encontré un pólipo. Mirá. Entonces, pólipo diagnosticado, cáncer curado. Exacto. Bueno, eso es importante. Me gusta, me gusta, me gusta ese final, ¿no? Digo, pólipo detectado, cáncer curado, la verdad que son temas que, como bien decía usted doctor, siempre uno tiene un poco de miedo, ¿no? Al término cáncer, pero bueno, la importancia que tienen los chequeos previos y esto de no llegar al tratamiento, ¿no? Así es, porque lo que queremos evitar es paciente enfermo, todo lo que significa el deterioro psicológico, ¿sí? Ir consulta tras consulta, la medicación, los diagnósticos, los tratamientos quirúrgicos, que son solamente reparadores. Ya no te curan. Está deteriorado ya y lesionado tu organismo. Bueno, en esta parte, en el siguiente programa vamos a hacer lo que queremos, que la población sepa de la población de alto riesgo. Perfecto, me encantó, importantísimo, ténganlo muy en cuenta, presten mucha atención. Vamos a ir, bueno, columna tras columna, hablando de estos temas. Además, el doctor, bueno, le agradecemos obviamente que se tome su tiempo para poder prevenirnos, explicarnos y, bueno, y alertarnos. Y sobre todo esto, llegar a tener esa conciencia de hacerse los chequeos. Así que doctor, muchísimas gracias. Muy bien, hasta siempre.